cómo están mis amigos les presento el sensor de nivel simulado en coco drive pero antes de empezar no se les olvide suscribirse en darle like activar la campanita compartir comentar etcétera aquí tenemos un sensor de nivel de cuatro pasos son cuatro comparadores los cuales tienen la entrada negativa conectada a un arreglo de resistencia en este punto tendremos un quinto del voltaje aquí dos quintos tres quintos y cuatro quintos del voltaje de alimentación que son nueve voltios la entrada positiva de los comparadores está unidas todas entre sí a una alimentación que va a marcar el nivel en este caso aquí tendríamos el sensor que va determinando cuál es el nivel que tenemos si lo ponemos en cero podemos ver que ninguno de los leds enciende a medida que yo subo el nivel pues aquí en dos voltios ya me enciende el primer led en cuatro voltios me enciende el segundo led la salida está conectada con una resistencia de 220 a un led en cada uno de los comparadores y de esa manera podemos hacer el circuito para una aplicación dada como un sensor de nivel este también sirve o funciona como vúmetro indicador de volumen y de acuerdo a lo que pongamos acá obviamente lo que tengamos puesto aquí que puede ser ya un sensor con flotador o una señal análoga que queramos tener para poder determinar el nivel de la señal de esa manera pues estaremos viendo con cuatro pasos podríamos poner más podríamos poner 10 pasos igual pues estaría marcando el nivel dividiendo el voltaje en partes más pequeñas o sea el cambio de nivel se da a un menor voltaje muy bien ahí les dejo este pequeño ejercicio no se les olvide suscribirse en darle like activar la campanita compartir comentar etcétera hasta luego